Siéntate a mi vera, coge la guitarra compadre, en la noche larga vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Siéntate a mi vera, coge la guitarra compadre, en la noche larga vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Para cantarle a Sevilla, le pedí a vuelvo cantando, para cantarle a Sevilla, mira si le gustaría, que me dio la lona entero, no a la vida en gusto fría. Siéntate a mi vera, coge la guitarra compadre, en la noche larga vamos a cantar por vuelva, para animarla, para animarla. Una más, ¿vale? A ver, a la noche larga vamos a cantar por vuelva, a la noche larga vamos a cantar por vuelva, Aperta a Sevilla, le pedí a GOTO Aperta a Sevilla, le pedí a遊戲 de la campana. Siéntate a mi vera, coge la guitarra compadre, y hay una más. Mi vera, a la Quedí a un poco más, Gracias.